El quinto cross del Pinar del Rey calienta motores, una vez que en la noche de este miércoles se cerró el plazo de inscripción a esta prueba que organiza la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de San Roque, que dirige la Teniente de Alcalde, Mónica Córdoba. El próximo domingo habrá cuatro salidas para las categorías base, que cuentan con un total de 319 inscritos, tras las cuales se darán las dos salidas de adultos, que tienen 161 personas inscritas. En este cross, que es la última prueba deportiva del año 2024 incluida en el programa San Roque Ciudad de los Desafíos, pueden participar corredores desde la categoría de Prebenjamín, pasando por las de Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil, además de Senior y Veteranos. En cuanto a las distancias, irán de 6 kilómetros para los adultos hasta 250 metros para los de menor edad, habiendo también carreras de las siguientes distancias según la edad, 500, 1.000, 2.000 y 3.000 metros. Se contará con cuatro salidas para menores y dos de adultos. El montaje de circuitos será a partir de las 8 de la mañana, estando prevista la entrega de dorsales del cross a las 9. A las 10 y media se prevé la salida de las pruebas de menores desde sub-16 a sub-8 y a las 12 y cuarto horas las de adultos.